¿Supieron ganarse el cariño del público con cada uno de sus personajes? Y ese fanatismo por las historias que interpretaron Violeta Urtiz Berea, Celeste Cid, Marcela Clusterboer, Nathalie Pérez y Justina Bustos en las estrellas volverá a estar latente en el regreso de las hermanas más queridas, esta vez por la pantalla de Ciudad Magazine. Martín, ganadora de un Martín Fierro a la mejor ficción diaria, la exitosa serie que se emitió en 2017 por el 13, seguirá conquistando nuevos televidentes y le dará la posibilidad a todo aquel que quiera revivir sus 171 capítulos, con su reposición, que arrancó este miércoles 2 de enero, las estrellas se podrá ver de lunes a viernes a las 21 horas por Ciudad Magazine. El cine es la historia de cinco hermanas de diferentes mamás que deberán unirse, tras la muerte de su padre, para poder cobrar una mega herencia de 6 millones de dólares. El elenco lo completan Esteban Lamote, Nicolás Francela, Luciano Castro, Nicolás Riera, Rafael Ferro, Gonzalo Valenzuela y Nazareno Casero, entre una gran grupo de figuras que se destacaron en esta exitosa ficción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.